Bueno, tengo una buena actividad para recomendarles, tiene que ver con los niños en este caso y los padres o los adultos que van a acompañar tal vez a esos niños o los maestros también hoy en su día porque tiene que ver con Neuquén y toda una semana de teatro para niños, teatro infantil, es el primer festival de teatro para niños. Bueno, es una linda novedad porque digamos un poco surge también la idea de todos estos teatreros que se juntan digamos a revalorizar un género sobre todo que a veces es bastante vapuleado o minimizado y que en este caso la verdad que es importante porque es la forma de transmitir y de entretener a los chicos diferentes cosas, ideales, valores, culturas, es muy interesante. Toda la semana va a estar cubierto de teatro para niños en la que van a participar diferentes escuelas en horario de mañana y de tarde, pero también hay funciones para todo público y no solamente eso sino que también charlas dirigidas sobre todo a los actores, a los directores que quieren un poco profundizar más sobre el arte y el quehacer teatral dirigido a los niños con charlas que son fabulosas todos los días, de hecho mañana ya tienen una a las 19.30 horas en la Casa de las Culturas después tenemos el miércoles también en la sala Fernández Rego bueno, en todos los horarios de las 18 y las 19.30 horas se van a dar estas charlas y un poco el cronograma, participan 11 elencos de diferentes partes y con propuestas que van nombres muy peculiares les voy a nombrar alguno para que veamos también los títulos con los que nos encontramos chau señor miedo, está buena, cuántos miedos que tenemos de chicos de campamento, ¿le gusta el campamento? sí le gusta el campamento los improdecibles de recreo, está buenísimo estos que hacen improvisación pero más para los chicos, la verdad que se van a acopar seguro las aventuras de Juan sin miedo, las aventuras de la cajajá encantada el misterio del espejo encantado, vienen de Chosmalar, tres magos al rescate y Sorbas bueno, también dicen presente naturaleza rota, de Santa Fe y Yo Sabo y acerca de Dicépolo de Buenos Aires bueno, una gran variedad entonces con funciones les cuento las funciones a público general tenemos mañana Sorbas en la sala Fernández Rego a las 18 y cuarto el miércoles de campamento en la sala Fernández Rego también a la misma hora el jueves Yo Sabo en la escuela provincial de Títeres a las 18.15 chau señor miedo en el cine teatro español a las 15 horas el viernes los improdecibles de recreo en la sala Fernández Rego a las 18.15 si, miles de funciones y naturaleza rota en el cine teatro español a las 15, como decía no, no, que veía el cronograma son miles de funciones la verdad si, estas las que les dije son las que están digamos a todo público y después igual hay funciones a la mañana y durante el horario de la siesta si se quiere, específicamente para los colegios y los cursos que participan donde están actividades, teatro para los niños, muchísimo teatro esta semana en Neuquén donde en internet se puede ver en algún lado todo el cronograma en internet muy buena pregunta, supongo que si googleamos como cualquier hijo de vecino festival para niños en Neuquén seguro que la parece cronograma gracias, muy amable gracias